Paren un poquito, paren un poquito. Ahí estaba también el aplaudidor de turno, siempre infaltable, Pablo Echari, ¿no? Pablo Echari. Y dentro de esta sala... La señora Magario. Aníbal Fernández. Pérez Estivel está también. Está Pérez Estivel. Inzahuralde. Allí está Inzahuralde. La Fundación El Libro... Menéndez. Pino Solanas. Nueva incorporación. Hugo Yasky. Del suceso editorial tiene que hablarnos Juan Boido, director para Arte...